Gracias, Carlitos Girarte. Y pasando a otra cosa, familia, mucha atención. Esta mañana tenemos buenas noticias acerca del lobo gris mexicano. Es una especie que estuvo a nada, pero a nada de desaparecer. Y para conocerla, nos enlazamos con el doctor Rafael Tinajero, el exdirector de conservación y bienestar animal de los zoológicos de la Ciudad de México. Doctor, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, muchas gracias. Aquí muy contentos, aportando algo más con los lobos mexicanos. Pues increíble. Supimos que gracias al esfuerzo de muchísima gente nacieron unas crías del lobo gris mexicano. ¿Cómo están los cachorros? ¿En dónde se encuentran? Cuéntanos un poquito. Mira, son dos lobos, dos lobos grises, lobo gris mexicano, como bien dices. Nacieron en el zoológico de San Juan de Aragón. Creemos que nacieron el 19 de abril porque los pudimos observar hasta el 23 de abril. Se observó que la hembra entraba a la madriguera, que ya no salía, y después el 23 ya los pudimos observar. Son unos ejemplares que se encuentran bastante bien ahorita. Ya se les hizo un manejo. El primer manejo se sexaron, son dos machos, se trata de dos machitos. Pesaron 7 kilos. Esto fue el 17 de junio, cuando se hizo el primer manejo. Se hizo un segundo manejo el 29 de julio para desparasitarlos, para vacunarlos, para volverlos a pesar. Ya pesaban 13 y 14 kilos. Bueno, afortunadamente van muy bien. Están muy bien y están en el zoológico de San Juan de Aragón, que es uno de los tres zoológicos de la Ciudad de México. Perfecto. Están hermosos. Lo estamos viendo en pantalla. Oye, doctor, ¿y la idea es llevarlos a otros zoológicos o se van a quedar ahí? ¿Qué van a hacer con ellos? Mira, todos los lobos mexicanos forman parte del programa binacional México-Estados Unidos, donde tanto México y Estados Unidos participan en la recuperación de esta importante especie. Ahorita, mientras crecen, se quedan con sus padres, se quedan con la pareja reproductora, y posteriormente se define en una reunión binacional el mejor destino para estos ejemplares. Lo que se busca es formar parejas con unas hembras que no estén emparentadas con ellos y poder ir ampliando esta gama de parejas reproductoras y en un momento dado algunos de ellos se van para programas de liberación que ya existen tanto en Estados Unidos como en México y ya se han reintroducido. Eso estaría increíble. Oye, dime una cosa. Se escucha mucho que están en peligro de extinción. ¿Eso es real? Mira, es un lobo que se encontraba en apéndice 1 del CITES. Eso significa que están en peligro de extinción. Afortunadamente, gracias a los trabajos y a los esfuerzos que se hacen en zoológicos, estos ejemplares se han podido rescatar, se han podido ya reintroducir a su hábitat natural. Y ahorita ya bajaron al listado número 2, al apéndice 2 del CITES. Sigue siendo una especie importante que requiere de toda nuestra atención para su conservación, para su mantenimiento, para su reproducción. Pero bueno, afortunadamente es una especie que gracias a los esfuerzos en los zoológicos se ha podido ir recuperando. Oigan, ¿y en qué parte de México están estos lobos? ¿De qué se alimentan? Mira, estos lobos son de bosque templado, de zonas semiáridas, del sur de Estados Unidos y del norte de México. Son, como todos los carnívoros, los canideos son totalmente carnívoros, aunque de repente en temporada de invierno, cuando no hay buena alimentación, pues llegan a consumir también algunas vallas, algunas frutas, huevos, reptiles. Pero realmente ellos son cazadores, son cazadores de presas menores, pero bueno, son carnívoros de preferencia. Y es una especie que, pues desafortunadamente, por ser un carnívoro, en el norte de México hubo una forma de tratarlos de erradicar hace ya varios años. Y los que trataban de erradicar con venenos para matar, pues ahora sí que los ejemplares que mataban o que se comían al ganado. Y eso fue lo que llevó al lobo mexicano prácticamente al borde de la extinción. No, pues muy mal, muy mal. Oye, doctor, bueno, pues ya para terminar, muchísimas gracias, de hecho, por traernos tanta información y conocer más de nuestros animales. ¿Cómo podemos ayudar a esta especie para conservarla? Para nosotros como sociedad, ¿qué podemos hacer para ellos? Mira, Carlos, yo creo que nosotros como sociedad lo importante es conocer más acerca de las especies mexicanas, de los ecosistemas que tenemos en México. Yo creo que está en nosotros la conciencia de no contaminar, de no degradar, de no consumir especies silvestres o comprar ejemplares de vida libre. De repente salen noticias de que hay perros lobos, que son crías de una cruz entre perro y lobo. Eso no se debe de hacer. Yo creo que como el mejor amigo del hombre está el perro, no hay que buscar el perro lobo, hay que respetar al lobo en su hábitat natural. Y yo creo que a través de programas de concientización es como podemos lograr la conservación de esta y de muchas especies importantes que tenemos en nuestro México maravilloso. Doctor, pues nos quedó clarísimo. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Gracias a ti, Carlos. Que les vaya muy bien. Los esperamos pronto por acá. Gracias, Doc. Así será. Gracias.